Bueno, por un lado Rubén Schengmann, el otro Guillermo Villalobos, los atletas trenquilauquenses que van a correr el sábado en Maratón de Reyes. Supuestamente, según todos los especialistas y los atletas, ustedes dos son los dos mejores atletas hoy por hoy de trenquilauquen que están en actividad. ¿Es así o no es así? ¿Qué piensan ustedes? Rubén. Y por lo que hemos competido en el año y los resultados que hemos tenido, sí, somos los dos mejores referentes hoy en día de acá de trenquilauquen. ¿Y sí? ¿Qué piensan? Sí, sí, la verdad que sí. Es como dice Rubén. Hemos estado corriendo un par de carreras. Yo más que nada a mitad de año más me largué a correr, pero han sido así todas las carreras que hemos terminado ahí. Ahí la era un poco mejor que a mí, pero ahora estoy un poquito mejor. Bueno, Rubén, ¿cómo llegás vos preparado físicamente y mentalmente a esta carrera? Nada, llevo 10 puntos afinando bien la velocidad para tratar de salir fuerte y lograr un buen resultado. ¿Qué sería un buen resultado? Y el objetivo es entrar entre los 10, entre los 10 primeros a la general, que es el objetivo de siempre. Creemos que se nos va a dar, se tiene que dar. ¿De qué depende? ¿De la gente que venga o del rendimiento propio? Si dependemos de la gente que venga, los contás con las manos, no te alcanzan a contar, así que tenemos 10 dedos las manos. No podemos depender de la gente que venga, porque son muchos los que vienen, así que dependemos de nosotros mismos, de la mentalidad que tengamos y de las piernas también. Bueno, Dice, te pregunto lo mismo, ¿cómo llegás vos preparado físicamente y mentalmente? No, bien, ahora estoy un poquito más suelto a lo que arranqué. Había arrancado con fuerza, pero me faltaba agilidad en las carreras. Ahora estoy un poquito más ágil, estoy un poquito mejor y esperando también meternos entre los 10, como decía Rubén. Depende de nosotros, no, no, de lo de afuera. ¿Qué se siente en este momento? ¿Anxiedad, nerviosismo? ¿Por qué es tan particular esta carrera para todos en general? Y teniendo en cuenta que vos Rubén, junto con tu familia, solés organizar algunas otras competencias, sin embargo esto tiene otro gusto. Desde muy chico, entrené con Raúl González y siempre el objetivo fue siempre esta maratón, así que como que desde los 11 años que venimos entrenando con él, nos enseñó a entrenar y el objetivo es ser siempre maratón de reyes. Así que es algo muy especial para mí estar presente y tratar de dar lo mejor posible en este maratón. Y yo entrené un año y medio con Raúl y ese año y medio también me recalcó mucho lo que es lo importante que es la maratón de reyes acá en Tranquilauca, que sí se siente un poco de adrenalina, nervios, pero poquitito, no es mucho porque ya tenemos un par de carreras hechas. Es muy importante para nosotros. Bueno, ahora los dos dijeron que entran dentro de los 10 mejores, ¿qué hacen? ¿Quién va a ser el mejor de ustedes dos? Yo me tiro por mí. Bueno, vos Rubén, ¿crees que sí? ¿crees que le vas a ganar? Sí, yo creo que si él entra décimo yo tengo que entrar octavo. Octavo, bueno, ¿vamos a apostar? ¿Qué les parece? Bueno, ¿qué apostamos? La apuesta es, ¿quién sale mejor Tranquilauquense? No, ¿quién gana, no? Porque eso va a ser un poco más complicado por lo que están contando ustedes. Bueno, uno de los dos tiene que ser mejor Tranquilauquense. ¿Qué apostamos? Yo diría que dos estrellas, vos ponés la marca. No, no importa la marca, ¿eh? Dos estrellas. Para la cena de sábado a la noche. Para la cena de sábado, sí. Con el juguito de naranja. Bueno, el que sale segundo de ustedes dos, dentro de la cena de sábado, se paga la cerveza. Paga la cerveza, vale. Bueno, dale. Gracias, chicos. No, no.